Siempre hablamos con los pequeños y medianos empresarios de aquí de la región, de Quilmes, Varela y Berazategui, pero nuestra intención también es hablar con todos los actores pymes de la República Argentina. Y es el caso de la próxima entrevista telefónica, que estamos comunicados telefónicamente con el señor Samuel Jaján, quien es representante de UEPER en Sejera Nacional. UEPER es la Unión de Entidades Pymes de la provincia de Entre Ríos y vamos a estar charlando un rato con él para conocer cómo está la situación también en esa querida provincia que es siendo castigada en estos momentos por condiciones climatológicas adversas. Samuel, buen día. ¿Cómo le va? Esteban Díaz Romero lo está saludando desde aquí, Desayuno Pymes, Radio Empresaria 92.5. Buen día. ¿Cómo anda usted? Bien, bien. Buen día, Esteban. Un gusto hablar con ustedes. Igualmente para nosotros, Samuel, de esta forma, por lo menos aquí en Desayuno Pymes, es la primera vez que charlamos con un representante de las pymes, no solamente de aquí en la región, hemos charlado también con la gente de Sejera Nacional, pero en este caso allí en la provincia de Entre Ríos. Muchas gracias por el contacto telefónico, Samuel. Le agradecemos muchísimo esto. Gracias, gracias a ustedes. Bueno, Samuel, ¿cómo está la situación de la pequeña y mediana empresa allí en esa provincia, en esa querida provincia que la está pasando muy mal climatológicamente hablando? ¿Cómo está la situación, Samuel? Mira, la problemática que ustedes pueden verificar en cualquier parte del país, acá está sumamente potenciada por el flagelo que tenemos de las inundaciones. Exacto. O sea, acá este problema lo estamos padeciendo desde fines del año pasado. O sea, estamos con lugares, como toda la costa del Uruguay, que tiene una afluencia turística muy importante durante el verano, que prácticamente fracasó gran parte de sus inversiones, inclusive carnavales importantes que no tuvieron la cantidad de público que venía en otros momentos. Y esto impacta sobre el conjunto de la actividad comercial y de servicios. En este momento, acá el tema de la lluvia se tiene. Estamos lloviendo en estos días, se espera más lluvia para el día de mañana. Por lo tanto, entendemos que esto va a ser bastante serio. Y ya se está notando que en el sector de la producción agropecuaria hay muchas cosechas que se van a perder y muchas que no se pueden realizar por este factor. Claro. Y esto impacta automáticamente, digo, en toda la economía regional, Samuel. Impacta mucho. Si esto vuelve a sumar medidas que se han tomado desde el Gobierno Nacional, por ejemplo, el productor cárnico cobra 26, 28, 29 pesos un kilo de carne, que en la góndola polipo vale 150. El empleado que compra un kilo de carne, que de golpe vio que le aumentó la luz, el gas, el teléfono y no se le modificó el sueldo, reduce su consumo de carne. Claro. Por dar un ejemplo. Lo que es terrible es el sector lácteo. O sea, un productor lácteo está cobrando entre 200 y 280 el litro de leche, que le cuesta 350 producirla, por lo que ha sido el aumento del precio del maíz y del consumo. No puede dejar de ordeñar la vaca. Si a la vaca tenés que ordeñarla todos los días. Sí o sí, claro. En el caso de la cría, el engorde, vos decís, bueno, de mosco, echará más de casa. Yo podés esperar un momento para vender una vaca, no la podés dejar de ordeñar. Claro. Entonces decís, bueno, está bien, pero plantas lácteas, por ahí compensan su ganancia. No compensan nada, porque una planta que pagaba 200.000 pesos de luz el bimestre pasado y le pagaba una faceta de 1.400.000. Claro. Entonces, digamos, por citarte dos ejemplos, a carne y leche. Sí, sí. Que es el privado de la vaca, pero podemos hablar de otros cultivos donde no se puede sembrar o donde... Por ahí al molino o al exportador, el vino fantástico, la quita de retención, nociones. Pero al productor que sigue cobrando en pesos y que tiene que comprar insumos dolarizados, sumarle toda la creciente que yo te comentaba al principio, la situación no es muy halagüeña. Y como usted lo decía con este tema también que me imagino que están mirando más para el cielo que para la tierra ustedes en estos momentos, a ver cómo lo castiga o lo deja de castigar, digo, porque las previsiones son que viene más precipitaciones fenómeno del niño, todo lo que usted lo que ya sabemos en realidad pero está castigando muchísimo toda esa zona y esto se resiente también en la economía y con respecto, Samuel, lo quería consultar con respecto al tema de despidos de suspensiones ¿Cómo está esa situación allí de los colaboradores de la pequeña y mediana empresa y de las industrias de la provincia? Mirá todavía no se ha significado una presidencia masiva de personal como ya se ha visto en otros lugares del conurbano, ¿no es cierto? Pero creo que esto es un tema que lo vamos a empezar a notar más fuertemente dentro de poco tiempo o sea, en el interior por ahí tenemos algunas ventajas en el sentido de que la gente para llegar a su trabajo no está en transporte lo que gasta en Buenos Aires o sea, hay una serie de costos menores, ¿no es cierto? Pero también hay ingresos menores entonces, en este momento decirte con exactitud que merma puede haber habido sería mentirte un poquito pero puedo comprometerme a tener un acto más firme en 10, 15 días una vez que se entre a acomodar un poco la cuestión climática Claro, sí, sí porque es verdad es indudable que también esto los afecte muchísimo a ustedes estas condiciones no solamente en lo económico sino también, digo, la vida diaria, ¿no? No, no, inclusive es entendible que los estados municipales y los estados provinciales están fundamentalmente enfocados a lo que es esta emergencia hídrica Claro, es entendible y en orden, digamos hay cuestiones que son importantes y otras que son urgentes entonces acá, por ejemplo en Gualeguay donde yo vivo tenemos un posto cercano donde se está viendo si se desaloja o no a toda la población porque el terraplén de protección puede estar en esta noche Claro Entonces, es como que hay que priorizar urgencias y la otra cosa que son importantes que habría que atenderles es que hay que darle una prioridad Sí, por supuesto por supuesto esto es verdad lo que usted dice está primero esta prioridad y después se verá Hay ciudades que están peor porque directamente se pueden entrar o salir porque las otras están costadas Claro, claro ¿Cómo hace esa ciudad para sacar su producción para ingresar materia prima? Es imposible esto no se puede porque el factor climático en este caso incide muchísimo también digo, sería una frase remanida no injusto digo, en este momento pero sobre llovido mojado Samuel Exactamente Es tal cual así este sentido Samuel, ¿y cómo ve la perspectiva? Usted charla por supuesto con todos sus pares de ahí de la provincia de Entre Ríos ¿Cuál es la perspectiva? ¿Qué es lo que le dice el pequeño y mediano empresario a usted? ¿Qué es lo que le comenta? El pequeño y mediano empresario está muy preocupado por la caída del mercado interno Muy preocupado porque el aumento desmedido de algunas cosas que se trasladaron rápidamente a los beneficios finales los sueldos que no se han modificado la gente está muy preocupada aparte hay gente que está muchos asalariados que con muchos créditos tomados se han comprado de forma financiada electrodoméstica un auto han remodelado su casa cuestiones normales que cualquier persona como está trabajando y le va medianamente bien entonces de golpe se encuentra que le aumentaron todos los costos el kilo que valía 70, 80 pesos y vale 140 que la tarjeta de luz que a lo mejor pagaba 400 pesos le vino a 1300 deja de comprar cosas o deja de pagar créditos o deja de pagar impuestos o sea no va a dejar de pagar la luz pero por ahí va a dejar de pagar la tasa municipal de alumbrado barrio y limpieza o el impuesto inmobiliario o sea que el estado en Chile municipal también va a haber resentido sus ingresos y las perspectivas que tienen Samuel han charlado el gobierno nacional dice que de mitad de año se va a ver una baja en los precios y una reactivación de la economía se está esperando que vengan por supuesto capitales de afuera ¿cuáles son las perspectivas que tienen? por lo menos ya estamos transitando el cuarto mes de hecho estamos en la mitad ya del cuarto mes del año y la situación no se ve un horizonte muy claro pero uno siempre tiene la expectativa sino para que seguir adelante uno siempre dice lo mismo pero ¿cuál es la expectativa que tienen? no, la expectativa es que que alguien los ilumine y cambien un poquito la bocha donde le están apuntando esto ya lo vivimos hace veintipico años atrás y o sea baja de inflación porque al gasto del consumo producto de que la gente no puede comprar nada es una solución para que haya seis cinco o seis millones de personas que estén muy bien dentro de un sistema y los treinta y cinco millones restantes excluidos claro nosotros en realidad desde ese gire de muchos lugares abogamos por un con inclusión donde todos ganemos todos ganemos y ganemos bien y todos vivamos y vivamos bien y la defensa del mercado interno para nosotros es una cuestión fundamental porque la población con bienestar y con nivel de consumo nos favorece a todos sobre todo las que estamos en la pequeña en la empresa en el comercio como un caso es que dependemos del mercado interno o sea a mí de qué me sirve que me traigan productos importados muy bajo costo si no tengo a quien vendérselo claro esto es verdad yo necesito necesito mercado si 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 es así lo que siempre decimos de aquí humildemente de estos micrófonos y ustedes que son los pequeños y medianos empresarios lo saben mejor que nosotros esto que nosotros graficamos como una rueda el consumo la producción el obrero que tiene su buen sueldo que gasta que como usted decía se mete en crédito porque sabe que va a salir que va a tener un trabajo estable y esta rueda que genera consumo y que nos conviene a todos acá hay una regla de oro o sea al comercio al comerciante el vendedor de bienes y servicios cuando le va bien rápidamente se impacta en una mayor demanda de mano de obra o sea al comerciante cuando le va bien voltea una pared grande el negocio toma más gente pone otro esto no necesariamente se refleja en la industria o en la manufactura donde por ahí a vos te va bien y en tecnología y producís más con la misma cantidad de gente en el comercio directamente tiene una relación con la ocupación de mano de obra si esa mano de obra deja de tener capacidad de consumo el comercio en vez de que el ser se restenga claro exacto y el mercado se empieza a achicar sí nosotros somos de cuidar el mercado de construir el mercado o sea construirlo para pescar todo en ese mercado si lo achicamos no tenemos no tenemos posibilidades de sobrevivencia sobreviviríamos sobrevivirán los más fuertes y el resto claro y el resto exactamente exactamente esa es la pregunta Samuel un gustazo para nosotros haber charlado con usted no va a ser la primera o la última vez que lo vamos a estar convocando para que nos comente también un poco como están allí un abrazo muy grande a todos los entre redes es una provincia que yo quiero mucho para mí es una de las provincias junto con corriente que más quiero porque son las provincias que más conozco cada vez que he ido me han tratado muy bien tienen esos dos ríos hermosos que lamentablemente ahora los están castigando muchísimo pero bueno se va a salir adelante y ojalá que también digo esto vaya acompañado también por la bonanza por el trabajo porque humildemente yo siempre digo lo mismo somos animales de trabajo y lo único que sabemos hacer es laburar y trabajar y no queremos otra cosa que el trabajo que nos den las reglas claras para seguir trabajando obviamente yo siempre he puesto a charlar con ustedes y cuando quieran andar por acá serán bienvenidos espero que la próxima vez que charlemos ojalá alguien nos haya iluminado a todos y pueda responderte con un costo optimismo ojalá Samuel le mandamos un abrazo muy grande y un saludo a todos los entrerrianos allí que tenga usted buen día hasta luego estábamos en comunicación telefónica con el señor Samuel Jaján representante de Weper Sejera Nacional Weper es la unión de entidades pymes de la provincia de Entre Ríos